Yo quiero algo contigo, no quiero nada sin ti Yo quiero algo contigo, no quiero todo y te quiero a ti En tus ojos veo mi tigar, en tu amor una salida En un beso tuyo el cielo y mucho más Solo sueño es el momento en que nuestro sea el tiempo Por favor, dame una oportunidad Yo quiero algo contigo, no quiero nada sin ti Yo quiero algo contigo, no quiero todo y te quiero a ti